Cantemos, Romero, que las fuerzas del cielo se abren al grito del sol y en las anchas marismas se asoma la gracia de Dios. Cantemos, Romero, por las manos unidas y alegre nuestro corazón y a la blanca paloma cansemos un ritmo de amor. Si tú quisieras paloma blanca, me alivaría dentro del alma. Si tú quisieras paloma blanca, fue el regalo del cielo. Si eres aroma y rocío, tú eres regalo del cielo. Eres orilla del río, en la que encuentras consuelo, el que camina perdido. Si tú quisieras paloma blanca, me alivaría dentro del alma. Si tú quisieras paloma blanca, me alivaría dentro del alma. Si tú quisieras paloma blanca.